¡Aquíe! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Acabo de cerrar el Cosas que no sabías y se me acaba de abrir el Poppy Time, eh. Se me acaba de abrir el juego este de terror. Tengo un poquito de miedo, eh. Bueno, ¿se juega el juego de terror o qué? Es que... No sé hasta qué punto me va a dar mucho miedo. Voy a apagar luces. Voy a darle, voy a darle. A ver, un momentito. Un momentito. Oh, se me abrió en la pantalla que no es. Vamos a jugar al Poppy Playtime. No sé ni de qué va el juego, eh. New Game. Vale, a ver, capítulo 1. O sea, va por capítulos lo que me faltaba. V, ¿hay alguien detrás de ti? Vale, pues no sé. Así al menos no soy una persona sola jugando a esto, ¿no? Si hay alguien detrás de mí, pues ya somos dos. A mí me hablas en español. Bueno, Poppy es la primera... La primera... El primer muñeco inteligente. Y bueno, Poppy es un muñeco con inteligencia artificial que habla con los niños. Esa es la traducción de todo lo que ha dicho. Esta es Poppy. Qué bonita, qué bonita Poppy. Si no os estáis enterando, tranquilos, que yo tampoco. Esto es como listening de inglés. Listening. Soy una chica real. Buah, qué mal rollo. Soy una chica real. Qué currada la intro, eh. Venga, aquí se hacían las popis. Oh, qué barato. Por 2,99 una Poppy. Qué mal rollo de popis. Welcome. ¿Qué tengo que hacer? No sé, voy a pasearme, ¿no? Un poquito. Iba a decir, oigo cosas y ese trenecito muy bonito. Venga, ábrete. Vale, tienda de juguetes. Muy bonita la tienda. Candy Cat. Muy bien. A ver, estoy dentro de la fábrica de juguetes. O de una tienda de juguetes. Que se ha ido un poco a la mierda, ¿no? ¿Me puedo ir a casa? No. Vale, me ha quedado claro. Muy bien. ¿A dónde voy? V, cuando ya estés en una habitación oscura, acércate y luego corre. No mires atrás. Solo corre por los conductos de ventilación. Vale. Al azar. Me he equivocado, ¿no? Va de puzzles. Me acabo de dar cuenta ahora. Va de puzzles. A ver, el color amarillo y yellow. Vale, será amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Son los colores que más predominan. A ver, mira. Amarillo, rojo, azul y blanco. Voy a probar, ¿eh? Ah, no hay blanco. Vale, hasta luego. Adiós. Voy a mirar por aquí. ¿Puedo entrar? No. Veo una mano azul. Perfecto. El tren. ¿Qué pasa con el tren? ¿Qué pasa con el tren? El tren. ¿Qué pasa con el tren? Vale, son los colores. Me da a entender. Azul, rosa, amarillo y rojo. O verde. ¿Qué es lo primero? No lo sé. Creo que es verde. Verde, rosa, amarillo, rojo. No, amarillo no. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, gente. Se me ha olvidado. ¿Cómo era? Rosa. Ah, sí, amarillo. Vale. Vale, vale, vale. Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, ro... ¿Cómo era? Nada, es broma. Verde, rosa. A ver. Verde, rosa, amarillo, rojo. Buah, no sé qué haría sin vosotros. O sea, aquí me hubiera morío. Aquí me hubiera morío. Sí, está mal dicho. Morío, ya lo sé. Pero bueno, cosas de la vida. ¿Qué es esto? No veo nada. Acabo de coger una cinta. Perfecto. ¿La puedo reproducir, la cinta? No. Aquí, vale, vale, bien. A ver. Play time. Grab pack. ¿Qué es esto? Abróchese las correas. Qué mal rollo. Sostenga ambos cañones. Vale. ¿Dónde están los guantes y esto? Vale, aquí. Lo cojo. Solo tengo una mano. Solo tengo la mano azul. ¿Y la otra? ¿Qué puedo hacer con la mano azul? Uh, la puedo dejar enganchada. A ver. Puedo tirar sillas. Muy útil, muy útil. A ver. La verdad, me parece muy útil. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué se puede hacer, ¿no? No puedo. ¿Por qué no puedo? Ah, que te... Ah, que puedo saltar. Vale. Vale, 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 vale. Fácil. Perfecto. Perfecto. Se abre la puerta. Qué mal rollo el monigote este. Qué mal rollo el monigote. ¿Le puedo arrancar la cabeza? No sé de qué va el juego, ¿eh? No he visto nada. No he visto ni un gameplay nunca. Y tengo el sonido a tope, ¿eh? Porque aquí si nos asustamos, nos asustamos todos. Se va a morir del miedo. Puede ser. A ver. Vale, pero me falta la mano roja. ¿De dónde saco la mano roja? Es mi pregunta. Vale, esto no se abre. Muy bien. La puerta está. Testing. Agarro la llave. Sí, he escuchado como que se ha caído una llave, pero no sé dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? Ah, ¿será esto la llave? No, no. Sí, es esto. Es esto. Vale. Lo voy pillando. Y esto puedo... Vale, se abre la puerta. No me hará nada, ¿no? El monigote. Qué mal rollo. Tú, vamos a... Está Fonny. Vale, no sé ya está, pero puedo entrar. ¿No? Sí. Buah, buah, buah. Esto está muy oscuro. Esto está muy oscuro. Esto está muy oscuro. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? No lo sé. No lo sé. Es que me falta una mano. ¿Esto lo puedo abrir? Tampoco. No me está molando nada esto. A ver, aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Tranquilos. Tranquilos. ¿Vale? ¿Vale? Peligro alto voltaje. Vale, me puedo cargar la mano. ¿Pero qué hago ahora? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Se encide. Vale, vale, vale. Lo voy pillando. Hostia, me parece un puzzle acojonante, la verdad. Y aquí hay otro. Vale, a ver. Vale. Acabo de darle electricidad al edificio. Perfecto. Perfecto. Este juego no sabía que iba de ser lampista. Lampista simulator. Hay que volver, ¿no? No está el muñeco. No está el muñeco, gente. ¿Cómo que no está el muñeco? ¿Ahora qué hago? Me va a matar, ¿no? No hay muñeco. ¿No hay muñeco? ¿Qué hago? ¿Me pongo aquí? Eh, no hay muñeco, no hay nada. Hay un botón rojo, a ver. No pasa nada, vale. A ver, al igual es a la E. Perfecto. Perfecto. Para nada da mal rollo, ¿eh? La musiquita, para nada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Que no me he muerto. Ya murió. No me he muerto, no me he muerto. Ey, he visto algo ahí. He visto algo. Estaba leyendo el chat y he visto algo con el rabillo del ojo. No voy para allá, ¿no? Voy, voy a ir. Hay una cámara. Aquí voy a morir. Esta está cerrada. Solo puedo ir por aquí. Aquí he visto algo. Me cago en mi vida. ¿Tengo que entrar aquí? Voy a concentrarme, ¿vale? Momento de concentración. Puedo correr. Recto. ¡Ay! La madre que los parió. La madre que los parió. Cierra, 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 cierra. Me ha asustado un poquito de gas. Vale, aquí hay para poner un casete amarillo. ¿Dónde está el casete? Estará por arriba, supongo. Voy a ir para arriba. Buah, tremendo puzzle. ¿Qué le tenemos aquí, eh? A ver, colores. ¿Para qué quiero los colores? ¿Tengo que saltar? Que si salto muero seguro. Vale, he cogido algo. Perfecto. No llego allí, ¿no? No. No llego, pero de milagro. Escucho un ruido muy fuerte. No me gusta esto, eh. Ah, vale, 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 vale. Tengo que ir poniendo aquí la energía. Pero es que ¿dónde está el casete amarillo? Tiene que haber un casete por aquí. Vale, 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 vale. Aquí hay otro cacharrito de estos. Lo cojo. Fácil. Facilito. Mal rollito. Vale, aquí está el amarillo. Me falta el rojo. Si no me equivoco, me falta el aparatito rojo. No sé dónde está, eh. ¿Es eso? Vale, es eso, es eso. Vale. Lo acabo de ver. Si no estoy loco, lo acabo de ver. ¿No puedo cogerlo? Ah, vale, 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 perfecto, perfecto. Voy a poner... Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, la mano roja está allí. Vale, 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 vale. Me la traen, perfecto. Vale, la cojo y ya puedo abrir aquí. Yo voy, rapidito. A ver, el azul aquí, el rojo aquí. Danger, no entrar. Yo voy a entrar. A mí me da igual todo. Yo voy a entrar. A ver, ¿qué es esto? No entrar. ¿Y cómo paso? Me tira para abajo. ¿V corre a dónde? ¿Cuidado de qué? Ah, vale, por aquí. El rojo. ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? Que corra, ¿a dónde? Ah, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí. Lo tengo que corra, dice, ¿sabes? Como si se viera algo. Vale, vale, vale. Ah, hay que tocar los dos botones. Lo tengo. Fácil, 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 fácil. Fácil. ¡No llego! ¿A dónde voy? Que no me llega la mano. ¿Pero qué tengo? Que pasar por el poste. Rollo así. Ah, las manos se usan al mismo cable. A ver. ¿Qué mismo cable? Es que no llego más lejos. ¿Cómo que al mismo cable? Claro, por aquí está el poste. Es que no lo puedo coger ahora. A ver. No puedo. A ver, estiras la mano para coger la electricidad y luego vas al poste y conectas las dos. Voy a hacer lo que me habéis dicho. Vale, voy por aquí. Me subo. Le doy al poste. Que estire la mano, pero si no puedo tocar... La madre que os parió. V, desde arriba lanzas la mano. Me cago en mi vida. Este juego me está martirizando la cabeza. El cable tiene que tocar el poste. ¿Y cómo lo hago sin que se bugue? No puedo subir, no puedo rodear el poste. No puedo. Así. Vale, y si avanzo... ¿Y ahora por qué si me deja? No entiendo. No entiendo este juego. Me acaban de explotar 100 neuronas. ¿Tengo que correr o algo? ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tranquilos. Vale. Que no pasa nada. Solo... Solo son juguetes. ¿Qué es esto? Necesita electricidad. Vale. ¿De dónde saco la electricidad? ¿A dónde voy? ¡Ey, ey, ey! Fácil. Facilito. Toco. Me vengo. ¿Puedo pasar por el hierro? Debería. ¡No! ¡Qué falso! Toco. Avanzo. ¿Por qué no puedo avanzar? Ah, vale. No entiendo. Espera, un momento, eh. Vale, ahora sí. Vale, y ahora sí. Paso por aquí. Debería llegar. Vale, bien, 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 bien. Fácil. Estoy tocando el poste. Vale, tiene... Ah, hay dos postes. Vale, perdón, perdón, perdón. Perdón que hay dos postes. Hola, V. Puedes saludar a mi hermano. Le gustan tu video. Se llama Vicente Correa. Un saludo a Vicente. Me ha pedido un saludo, pero me ha dado bits. Y encima ha pedido bits para su hermano. ¿Hay algo más bonito que eso? ¿Verdad que no? ¿Y esto para qué es? ¿Qué tipo de drogada es esta? Lo estoy flipando, eh. A ver, a ver, a ver. Qué mal rollo me está dando el jueguecito. No me digáis que corra porque no hay sitio para correr. Si no puedo correr a ningún lado. ¿Qué pasa? Ah, mira, por ahí va el muñeco. Por ahí va el muñeco. A ver. Vale, primero lo pintan. Muy bonito. Vale, y seguramente cuando el muñeco esté aquí se abre la puerta y puedo correr. ¿Esos ojos me miran todo el rato? Buah, ¿por qué me miran esos ojos? ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Voy a morir. No quiero morir. No quiero morir. Algo ha pasado, eh. Se ha atascado la producción. Se ha atascado la producción, eh. El muñeco. ¿Dónde está el muñeco? Pero si no está, ¿no? Ah, vale, sí que está. ¿Y a dónde lo pongo? De verdad, porque me estáis ayudando. Si no, este juego es rollo imposible. Vale, aquí. ¿Cómo lo pongo? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, por ahí voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Y esto para qué es? Cerrado, cerrado. Por ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡La madre que los parió! ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No he visto! ¡Qué tensión! ¡Ah! ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No sube! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que corra a dónde! ¡Si no puedo correr! Todo el chat, corre, 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 corre. ¡Corre hasta dónde! Tengo que volver a subir y hacer otra vez arriba. O al igual es solo entrando aquí, ¿no? Que aparece otra vez. ¡Ay, sí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era solo aquí! ¡Era solo aquí! ¡Era solo aquí! ¡Venga, va! El pasillito. Pasillito. Recto. Vale, caigo. Venga, vale. Vale, voy recto. Bajo. Izquierda, 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 derecha. Izquierda. Ahora me habéis dicho la izquierda, ¿no? Por aquí, vale. Por aquí. No vayas. Vale. Vale, izquierda. Izquierda. Abajo. Abajo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he caído! Vale. Sigo. Sigo. Por abajo. Por abajo. Caemos. ¿Qué está? Está bloqueado. Está, está bloqueado. Está bloqueado. Está bloqueado. Sigue el camino rojo, no. Está bloqueado. Sigo recto. Ahora abajo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? De verdad, ¿no preferís que juegue al YouTuber Live? Vale. Al control me agacho. Vale. Va bien saberlo. Al control me agacho. Vale. Derecha. Venga, va. Izquierda. Izquierda. No, no. ¿Por qué no? Se ha bugueado el juego, ¿eh? Vale. Y cuando llegue al punto ese, donde no puedo pasar, me agacho. Ya llego. Ya llego por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Vale. Vale. No sé a dónde voy. No sé a dónde voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me han cerrado? ¡Ay, que viene por ahí el desgraciado! ¡Ay, que viene por aquí! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete y corre! ¡Ábrete y corre! ¡Ábrete! No me gusta escuchar pasos. ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Vale, corro, 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 corro. Vale. ¿Y ahora qué? 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 Vale. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! No sé. No sé por qué he hecho eso. No sé por qué me he imaginado eso. No sé por qué mi mente me ha dado para tirar la caja. Me siento... No me sigue ya, ¿no? Voy a hacer pipí. Voy a hacer pipí. Porque voy a hacer pipí. Es que tengo pipí. Muchas gracias por este momento tan bonito. Creo que tengo el chat menos tóxico del mundo. Pipi, pipi, pipi. Tremendo. Vale, a ver. No sé a dónde tengo que ir. Yo voy a ir avanzando. Voy a ir probando cosas. Un casete. Lo cojo. Perfecto. Me vengo aquí. Qué mal rollo, ¿no? De puerta. Pone correr. Yo no sé. Voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Voy a poner el casete. A ver qué me cuentan. A ver qué me explican. Registro final. Proyecto número 1006. El prototipo. Es decir, han creado un muñeco diabólico en la fábrica. Ahora supongo que tengo que ir aquí a la florecita, ¿no? Que no hay otro camino. No hay otro camino. Me voy a la flor. Uh, no se abre. Ah, sí. Y ahora, ¿por qué este ambiente? Ahora, ¿por qué parece que estoy en la casa de mi abuela? ¿Qué ha pasado? Escucho ya. Ahora cambia la musiquita. Ahora ya no hay sonido de fábrica y todo chungo. Ahora es sonidito de... De enana, ¿no? No sé por qué, pero me recuerda rollo Piratas del Caribe. La música, ¿eh? La música. El juego no. Si este juego me recuerda a Piratas del Caribe significa que voy un poquito fumado, pero no. La música sí. ¿Puedo empujar el armario para ver qué hay detrás de la puerta? No. ¿Una muñeca? ¿Una caja de muñecas? La muñeca no está. Pero ya me habéis dicho que cuidadito con la muñequita, ¿no? Vale, gracias. Vale. Vale, a ver. Voy a seguir. Voy a seguir. ¿Qué hay aquí? Wow. 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 Menudas luces de TikToker lleva puestas. Eh, lleva puestas. Yo no quiero entrar aquí. Hable la caja de Poppy. Tranquilos. ¿Qué caja? ¿La caja de Poppy es esto de aquí atrás o no? No hay susto, V. Vale. ¿Esto es la caja de Poppy? No, no. Vale, no. Voy, voy con Poppy. Voy con Poppy. Voy con Poppy. Poppy. Solo quiero jugar contigo. Solo quiero ser tu amigo, Poppy. ¿Hola? Wow. Es que, ¿qué hago? Bueno, me habéis dicho que no hay susto. Va, confío. Me cago en la... ¿Qué os parió? ¿Cómo que no hay susto? ¿Abriste mi jaula? Va un poco duro el juego, ¿no? Que no hay susto. Pero eso no asusta. Y una... Es que ponte los cascos tú y ven aquí a mi casa. Ven a mi casa. Te invito. Ponte los cascos. Te apago todo. Igual que lo tengo yo. Y luego me dicen. No, es que no. Esto no asusta. Esto no asusta. Esto no asusta. ¿Se ha acabado el juego? ¿Hay más capítulos o no? Yo quiero más capítulos. Se ha acabado. Me he pasado un juego entero. Ha valido la pena jugar a esto. La verdad, me ha gustado. Muchísimas gracias a todos los que me lo habéis recomendado. Lo he pasado mal, ¿eh? Correteando un poco por popilar. El capítulo 2 sale al principio del 2022. Lo voy a jugar. El capítulo 2 sale al principio del 2022. El capítulo 2 sale al principio del 2022. El capítulo 2 sale al principio del 2022.